Hola chicos y chicas, hola cuti, 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 cuti Hola chiquitilina, hola chiquitilines, ¿cómo están? Hola chicos, pues es hoy, hoy es un día de dominguito Chiquita ¿De qué, qué, qué? Chiquita ¿Qué? Mira, si cuando tengas ganas de ir al baño me avisas y cortamos tantito el lobby Pero no te hagas aquí, mira Así a la vista ¿Eso no es mío, cuti? Pues, pues es que, digo, comiste mucho la vez pasada ¿Qué es esto, cuti? ¿Y por qué con una cereza? Pues es que no falta una cereza en el pastel, cuti A ver, déjame pongo yo uno, déjame pongo uno No, tienes que tocarlo Oigan chicos, ¡ay, qué es esto, cuti! ¿Qué es eso? Guácara, no lo veas ¡Ay, no, 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 chiquita, no! ¡Qué onda! ¿Pero por qué hacen eso con estos hobbies? Y luego el domingo, chiquita, y luego el domingo Oigan chicos, es que el domingo es domingo de relax Es domingo de ir a hacer del baño Es domingo de relajación Entonces, me llamó la atención este hobby Y pues, adivinen de qué es Yo creo que ustedes no saben de qué es ¿Tú sabes de qué es, cuti? No, no creo saber de qué es Digo, veo todo, pero no encuentro pistas de qué es, chiquita Mira, los chicos van a saber de qué es Yo no les voy a decir Ustedes lo van a adivinar Miran, ¿usted qué es eso? ¿Es un helado, acaso, cuti? Eh, es una señorita con cara de helado, sí Creo que sí, creo que sí Esto son unas plataformas nada más de metal ¿Qué? ¿Esto qué es un baño gigante o qué? ¿Dónde, cuti? ¿Dónde estamos? Mira Es un baño, cuti No me había fijado Mira, chiquita Ay, no, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, cuti? ¿Qué es esto? Ah, son piedras mágicas, chiquita Piedras mágicas Así es, chicos Cuando ustedes van al baño Sacan piedras mágicas No, no, los chicos sacan galletitas mágicas Ah, sí No, no se crean, chicos No se crean ya Porque luego no vaya a ser Mira ¿Qué es esto, cuti? ¿Qué es esto? Quieren investigar Ay, mis zapatos Van a quedar bien olorímetros, cuti Eh, pues los míos, pues ya Ay, ¿qué es esto, chiquita? Es que estos son salchichas, cuti Nada más Sí, pero... Ay, no ¿Qué, qué, qué, qué? Mira, ¿qué es eso, chiquita? ¿Qué es eso? Es el baño Es la taza del baño ¿Acaso es una taza del baño, cuti? Vamos a ver Ay, no, chiquita Cuti, cuti ¿Qué es? ¿Dónde está? Está todo oscuro Ay, no Guácala, cuti ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, chiquita? Es un refresco de... Refresco De chocolate, de chocolate De chocolate, sí es, chicos Oye, mira las baguettes Sí, es panecito, chicos Sí, son panecitos Oye, chiquita Oye, cuti Yo no sabía que los robloxianos Hacían estas dimensiones De... No, pero es que, chiquita Como en todo, vi Siempre nos hacemos chiquitos nosotros Sí, verdad Pero mira, cuti Está ahí gigante esto Chiquita, parecen lombrices No tendrá lombrices este robloxiano Lombrices gigantes Ay, chicos ¿Por qué nos metimos aquí? Yo nada más porque Me llamó la atención, pero... Sí Y mira, cuti Hasta con... Diarrea, ¿eh? Que onda, chiquita No digas esas palabras Se prohíbe, se prohíbe ¿Qué es esto? Sí Adivina qué es esto, cuti Es agüita de piña Ah, sí es cierto Agüita de piña Este, fosforescente Y... Radiactiva Así es Claro que sí Claro que sí Mira, ahí se ve otra Arte abstracto Mira ahí Ah Otra Chiquita, ya ¿Qué onda con esto, chiquita? ¿Dónde me trajiste? Sí Pues te traje a un lugar De pura nieve y chocolate, cuti Claro que sí Sí Sí, sí, sí Claro que sí Creo que sí ¡Ah! ¡Qué ticé! ¡Cúntale! ¡Qué hola! ¿Y dónde estás? Acá Acá Ay, chiquita No, me quitaron mi gorro Ay, es que me distraje Porque estaba viendo Una cosa aquí en la pantalla Y por eso ya no vi bien Ay, bueno, bueno Espero que tú sobrevivas Con tu gorrito, cuti Pues a ver, a ver, a ver Porque pues, ya ves Oye, chiquita ¿Qué? Como que a este baño le faltó Que le dieran su limpiadita ¿Verdad, chiquita? Sí, Goti está bien cochino Es que estas son, ¿qué? Las cañerías, ¿no? ¿O qué? ¿Quién sabe? Te me parece que sí Oye, ¿qué onda? ¿Son picos de qué? Pico de gallo ¿Cómo que pico de gallo, Guti? Ah, pues no, nada más digo ¡Vamos, Cocoti! ¡Colo! Pero aquí, ¿cómo le haces tú? Ahí hay huequitos, Guti Mira, ahí se ven Sí, pero están muy chiquitos No, sí puedes, dale ¡Vamos, Cocoti! ¡Ay, sí! Ahora que me morí, ya pude ¿Qué es eso, chiquita? Oigan, chicos Este hobby está muy sencillo Oye, ¿no pueden hacer un...? ¿No pueden hacer un hobby normal? Que no tenga que ver Que no tenga que ver Pupuchulas Ya no sé cuál es, chicos No sé No me funciona la hacker No me funciona el hacker, Guti Hay que adivinar ¡Ay, Guti! ¡No me dices, Guti! ¡Ah, no te voy a decir! Yo te digo ¡Ah! Ya, ya me diste ¡Qué tramposa! Izquierda Yo digo que es el... Ay, no sé Yo digo que es el centro ¡Ay, Guti, no! No está funcionando el hacker, Guti No, no está funcionando el hacker ¡Ay, no te vi, Guti! ¡Ah! Adivina, dime Es acá Es acá Es aquí ¿Por qué te fuiste derecho? Porque pensé que no me ibas a decir, Guti Sí, pues yo siempre te digo Mira, es por aquí Chamanta Me llamo Chamanta Chamanta Gamer Chinco Chinco Venga, echa por acá ¿Y luego? ¿Y luego por acá? Pues yo aquí no sé Yo creo que es por el centro Ay, Guti, ya te hubieras pasado Ah, sé, Guti, ja Es que yo soy experto en baños, chiquita ¿Sabes? ¿Qué estás experto? En los baños Yo los conozco a la perfección De refresquito Los conozco como la palma de mi mano Sí, Guti Guti es máster en los baños Sí, vamos Y aquí adentro, ¿qué será? No sé, ¿qué será esto, Guti? ¿Esto? ¿Qué es esto? Pues un camino de galletas con chocolates ¡Una salida, Guti! ¡Oh, chiquita! Pues, ¿qué onda con este obi? Pues es un obi locochón bizarro Oye, ¿pero a dónde vamos a salir? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, porque hay unos focos ahí Es el drenaje Ah, mira, sí es cierto ¿Qué es esto? La manita, Guti, la manita Ah, pero no puedes pasar La manita, Guti, la manita La manita ¿No se la guían? Ay, no No, no se la guían, Guti Pero es el tema Y al final Oye, chiquita De repente se puso Extremo esto Sí, Guti Ay 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 Ay, no Ya iba a llegar Ay, no Me dio cuenta del checkpoint Pero con el campo de fuerza ¿No te pasa nada, no? ¿Cómo? Con el campo de fuerza ¿O sí? Ay, Dios No sé Ay, Dios No sé Ah, sí, sí te pasa Sí te pasa Sí te pasa Ah, mira, ya está la salida ¿O qué? Vente, Guti Vamos, Cacati Coloqui, coloqui Yo todo modito Ah Ay, estoy poniendo nervioso a Guti Sí, sí Necesitas a Echarme porras Pero con el Con el Chesco Vamos, Cacati No, con el Cacati, Cacati Cule, coloqui Cule, vámonos Eh, Gigi ¿Y aquí qué? ¡Eh! Me caí ¿Dónde estoy? Ah, salimos al exterior en un charco Ay, con agua Con Eh, ya acabamos Ya acabamos, Guti Salimos del baño Ay Gigi Chiquita ¿Qué es esa plataforma, Guti? ¿Qué es eso, chiquita? ¿Son motos? Son motos, Guti Eh, claro, no, Guti Eh A ver, Guti Eh, ¿por qué estás así, Guti? No sé ¿Eh? No me puedo mover No me puedo mover No jalan, Guti No jalan No jalan, Guti No jalan, chiquita Es puro adorno Como que lo estaban preparando para que funcionara Pero, eh, ¿qué es esto, chiquita? ¿Qué es esa, Popi? A ver ¿Y esto qué? ¡Ay, lo agarraste! ¡Chiquita, déjatelo, pues! ¡Te lo pego! ¡Guácatelo! Ya está con el sillón de Popis Te lo voy a poner en la cabeza Se me desapareció, ¿qué pasó? Te lo voy a poner en la cabeza Esto es arte, Guti Que te salga de esta forma es arte Oye, el DJ Popi A ver, funciona, Guti Pruébalo, púrbalo No sé, a ver A ver ¡No, ojalá! ¡No, ojalá la música! Bueno, no ¡Claro que no! ¡Vaya, vaya! A ver, ¿y acá qué es esto? ¿Esto qué es? ¡Ah, es un radio! Sí ¡Ti! ¡Ah, y Reina y Tacos! ¡Pelote de Copi, Guti! Bueno, chicos, pues me gustó, Guti ¡Sí! ¡A mi cariño me gustó mucho! ¡Yeah, yeah! ¡Se acató un poco chula! Bueno, chicos, pues si se quieren meter así nomás Este cotorrillo para jugar Se llama Escape the Poop Obiguti ¡Claro que sí! Sí, está muy sencillo el Obiguti Pero está muy divertido, creo que sí Bueno, chicos, entonces ¡Hasta mañana y nos los queremos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Los vemos mucho! ¡Baila con la Popi, Guti! ¡Eh, eh, eh, eh! Bye Bye